Bueno, necesito vuestra ayuda porque no me decido. Bueno, empiezo por el principio. Se me está terminando el retinol, ¿vale? Y estoy buscando otro, pero no me acabo de decidir. Así que tengo cuatro y he decidido hacer este vídeo para que me ayudéis a decidirme. Uno de los que estoy valorando es el de Neostrata de alta potencia. Contiene retinol en su fórmula, pero aparte lleva ácido glicólico. La verdad es que creo que es una combinación muy top porque nos va a ayudar a retexturizar, a difuminar manchitas y a trabajar poros. Yo que tengo tendencia a obstruir los poros porque tengo la piel grasa y aún tengo que usar mascarilla, pues la verdad es que creo que me podría ir genial. El siguiente que llevo un montón de tiempo queriendo probar es el de Paula's Choice. El de un 1% porque en su fórmula encontramos vitamina C, aparte lleva extracto de regaliz que ayuda a despigmentar y aparte lleva péptidos. Es decir, realmente es una fórmula muy, muy, muy buena y me muero de ganas por probarlo. No os voy a mentir. El siguiente sería el de Arturusalva, que la verdad tiene este de 0.5 y tiene el de un 1%. Tiene fórmulas muy potentes, por eso empezaría por el de 0.5. Va acompañado con activos que son calmantes, ya que tiene mucha pureza su retinol. Y la verdad es que también tiene una fórmula muy buena y bueno, eso, que no me decís. Y por último, había pensado en repetir con mi serum de retinol de Gema Herrerías, que la verdad es que me encantó. Lleva niacinamida, lleva péptidos y lleva un 0.3 de retinol. La verdad es que este serum es una maravilla. Como veis, son retinoles muy buenos, de fórmulas muy completas y no me acabo de decidir. Así que, por favor, ayudadme, decidme en la caja a ver cuál os quedaríais vosotras o cuál me recomendaríais. Tengo la piel grasa, propensa a hacer granitos y alguna hiperpigmentación. Así que, sabiendo todo eso, a ver cuál me recomendáis. Y para más tips, sígueme.